13 de octubre, día mundial de la trombosis. Este día nació Rudolf Wirtschow, médico, patólogo y antropólogo alemán, que desarrolló el concepto de trombosis y ayudó a entender esta afección. La trombosis es la formación de coágulos en los vasos sanguíneos y arterias, que son los que llevan la sangre del corazón a los distintos lugares del cuerpo. Estos coágulos pueden cerrar los vasos sanguíneos y cuando se da en la cabeza puede provocar un accidente cerebrovascular o un infarto si se da en el corazón.